Nos vamos a casar. Creo que no me ha entendido. Volveré a intentarlo. Nos vamos a casar. Los dos. Sí, los dos. ¿Qué opinas? ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, ¿qué te parece si preparamos una fuga convencional? ¿Sucede algo? Está meditando si es bueno para el estudio. ¿Lo es? Lo es. Os bendigo, hijos míos. ¿Y cuándo va a suceder? Creo que nos fugaremos ahora mismo. Le vamos a echar de menos. Escuchad esto. Por fin el romance ideal de la pantalla se convierte hoy en realidad cuando Vicky Lester y Norman Maine, los amantes del sueño de América, atravesaron las puertas del sagrado matrimonio. ¿Qué os parece? Horrible. Nosotros queremos fugarnos. Claro que sí. Será la fuga más grande de toda la historia del cine. Mira, haremos un trato con el ejército y los hostarán escoltas Tayuma con 20 de sus nuevos bombarderos. ¿Él viene con nosotros? No. ¿No crees que sería mejor arreglarlo nosotros? Así no molestamos a la feliz pareja con detalles. Yo me ocuparé de ello y de que tengáis información. No puedo esperar. Ahora recuerdo que vosotros os ocupáis de nuestro futuro. Mientras ultimáis los detalles, ¿os importa que me la lleve a comprarle un anillo? Claro, adelante. Tiene que ser todo legal. Una magnífica pareja. Una buena chica como Vicky y el sinvergüenza público número uno. Espera un momento. Norman es un buen chico y los asuntos de Vicky son cosa suya. Ahórrate los comentarios. Yo no hacía comentarios, solo he dicho que es una lástima. Preocúpate de la fuga. Olvida eso de la fuga. No es nada publicitario. Se van a casar... ¿Dónde va a ser? ¿Dónde suelen casarse? ¿En una iglesia? No, es muy clásico. Tiene que ser algo grande. La playa. Ya puedo verlo. Las damas de la novia en traje de baño. Veinte mil niños de Santa Mónica cantando a coro. Una canción sobre el amor. Pero será lo bastante impresionante. ¿Por qué no en el ayuntamiento? Una escolta policial de todos los motoristas de la ciudad con las sirenas sonando y confeti cayendo de los balcones, como el recibimiento de Lindbergh en Nueva York. Pero a mayor escala. ¿Qué pasa? ¿No es impresionante? Y ahora, si alguien tiene algo que alegar que impida que estas dos personas puedan unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Alfred Henkel, ¿aceptas a esta mujer como esposa para amarla y honrarla en la enfermedad y en la salud hasta que la muerte os separe? Acepto. Y perdone. ¿Y tú, Esther Blodgett, ¿aceptas a este hombre como marido para amarle, obedecerle, servirle y honrarle en la enfermedad y en la salud hasta que la muerte os separe? Acepto. Póngale la niña en el dedo. Deprisa, por favor. Sí. Bien, en virtud de los poderes que se me otorgan como juez de paz de San Bardot Township, condado de Los Ángeles, os declaro marido y mujer. ¡Silencio! Bien, y ahora voy a usar del privilegio de mi cargo. Espero que sea muy feliz, señora Henkel. Gracias. Gracias, señor. Oh, Dani. ¿Y ahora si quieren firmar la licencia? Oh, sí. Oiga, señora Henkel, intento recordar dónde la he visto a usted antes. Pues, no sé. Creo, creo que es la primera vez que he estado en San Bardot. Su cara también me resulta familiar. Bueno, muchas gracias, señor. Toma el recibo. Adiós. 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 Ya nos veremos. Adiós. ¿Qué? No, que no nos volvamos a ver. Adiós. Creo que lo conseguimos. Por muy poco, el juez estuvo a punto de recordar dónde nos había visto. Y por fin nos desistimos de Libby. ¿Qué? Hola. Si tenéis la amabilidad de echar una mirada entre mis homoplatos, señor y señora Henkel, encontraréis un cuchillo clavado hasta el fondo. Vuestras iniciales están en el mango. Me alegra haberte visto, Libby. Espérame. Ahí van un par de ratas que yo salvé del gato. Bueno, están en su derecho, ¿no? No, no tienen derecho a traicionar al público. Pero aún no lo han hecho. ¿Qué? El pueblo contra Porky Washington acusado de violar el artículo 6... ¡Joder, está incurriendo en desacato al tribunal! Telefonista, póngame con Los Ángeles tribún. ¡Señor, tendré que detenerle! Espere, después de esta llamada. Tú espera también. ¿Tribún? Póngame con Internacional. Johnny, soy Matty Libby. Tengo una bomba para ti. Norman Maine y Dick y Lester se casaron hoy a las dos y media de la tarde. ¡Dick y Lester! ¡Aplazado el juicio! Aplazadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡Suscríbete! 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 No quisiera parecer inmodesto, pero creo que lo he estropeado todo. Bueno, siéntate y échame una mano. Probablemente a partir de ahora nos veremos muy a menudo. No, da igual romper el hielo ahora que después. Ya somos viejos amigos. Oye, ¿tengo tiempo de darme una ducha antes de cenar? Claro, si es que encuentras la ducha. Nunca sé dónde está ese trasto. ¿Se tira hacia arriba o hacia abajo? Creo que puedo averiguarlo. No, este es el armario. Aquí está. ¡Buen trabajo! La mayoría de las veces es cuestión de suerte. Ahora veremos cómo desinfecto este víster. ¿Esther? ¿Esther? No hay jabón. Toma. Gracias. ¡Oh! ¡Esther! Sí, cariño. No hay toalla. ¿Qué tal andas de cigarrillos? Nunca fumo debajo del agua. ¿Qué se hace para que esta cosa funcione? Tiras del chisme de arriba y rezas para que llueva. De acuerdo. Pero no lo alcanzo y no puedo levantar los brazos. Si entras con los brazos caídos, jamás te ducharás. A menos que seas contorsionista. Yo no soy contorsionista y no me digas eso ahora. Ya lo sabías cuando te casaste conmigo. ¿Puedes cerrar la puerta? Gracias. ¡Oh! ¡Socorro! ¡Uh! ¡Socorro! ¡Norman! ¡Norman! Ahí viene un coche. ¿Qué dices? ¿Un coche? Toma, deprisa. ¿Qué? ¿Deprisa? Me voy a resfriar. Luego entrarás en calor. Bueno, pero me reconocerán. Si mantienes la cabeza baja, no. Quizás lo pase otro durante semanas. Oiga. ¿Qué hay, amigo? Hola. ¿Problemas? Sí, ¿cómo lo ha sabido? ¿Podría usted ayudarnos? Bueno, me temo que no. Hay un buen trecho hasta la ciudad y en casa estamos muy ocupados. Tenemos que salir de aquí. Mi esposa está conmigo. ¿A ella no le gusta el campo? No, y casi no tenemos comida. Pero aquí tienen mucha caza. No, mi esposa no aprueba la caza. Sí, claro, ya lo entiendo. Siento no poder hacer nada por ustedes. Espere, espere, seré franco con usted. Soy Norman Maine. ¿Quién? Norman Maine. Y yo me llamo Sue Baker. Encantado de conocerle. Bueno, hasta luego. Espere, espere un momento. Oiga, no puede... ...así que eres Norman Maine. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo tengo que cuidar mi prestigio. Se supone que soy el mejor publicista del mercado. Y se ríen a carcajadas cuando intento que publiquen algo decente sobre Maine. Sé lo sensible que eres y siento que llenan tus sentimientos. Gracias, jefe. Ahora bien, Vicky es todo lo contrario. Pero aunque Maine cruzara el Pacífico a Nado, nadie le haría caso. Bueno, a los exhibidores no les gusta, a la crítica no les gusta, al público no les gusta, a mí no me gusta. ¿A quién gusta? Pero, cariño, esto es más que una sorpresa. Y yo convencida de que seguiríamos viviendo en la casa de la playa. Seguiremos con la casa de Maribú. Este es nuestro castillo, que antes estaba en el aire. Y donde no utilizaremos palabras como contratos, películas o carreras. Al cruzar esas puertas, dejaremos fuera el estudio. Vamos, tengo otra sorpresa para ti. Oh, Norman es maravilloso. Tú eres maravillosa. Incluso el mundo es maravilloso. ¡Eh, quietos! Eso es. Título, Una luna de miel sin final. Bien, vamos a hacer unas fotos. Ahora, si la novia quiere sentarse aquí y el novio ponerse detrás, tendremos algo único. Y ahora algo diferente. Tú siéntate y ella de pie. Radical, ¿no crees? Sí, pero resulta original. Ya. Bueno, Otto, inténtalo. Título, Su luna de miel empieza de nuevo. Ah, el productor. Título, Su luna de miel cesa de repente. Hola, me alegro de verte. ¿Y yo de qué hayas vuelto? Gracias. Vicky, qué buen aspecto tienes. Hola, Oliver. ¿Interrumpo algo? Sí, gracias. Otto, un par de fotos más. Ya está bien, siempre los dos juntos. Piden exclusivas de la señorita Lester. Sola. Ah, comprendo. Vamos, charlaremos tú y yo en exclusiva. Hasta luego, Vicky. Tranquilízate, Otto. Mis días de romper cámaras se han acabado. Tú ya tienes todos los días acabados. Así quieta, señorita Lester. Fabulosa. Bueno, Oliver, ¿cómo está la situación de dividendos? Muy bien. Creo que ganaremos dos millones el próximo trimestre. Precisamente ahora que he vendido mis acciones. Bueno, para eso están, para venderlas si es necesario. La gente suele ahorrar para cuando llegue el momento de afrontar la situación. Como ciudadano de California siempre me he negado a admitir eso. Sí, lo sé, pero puede llegar ese momento. De todas formas, puedes darme las gracias por tus dividendos. ¿No es así? Oh, claro, claro. No te precipites, Oliver. La hora encantada fue un éxito, ¿no es verdad? Sí, Vicky se convirtió en una gran estrella. Así fue. ¿Y qué hay de mí? ¿Por qué no hablamos de negocios en el despacho? Tienes una bonita piscina. No, es mejor que hablemos ahora. ¿Es que no guste? Quizá el papel no te iba muy bien. Ha sido mi mejor papel. Oye, Oliver. ¿Crees que me estoy acabando? ¿Quieres la verdad? Sí, adelante. Has conjugado mal. No te estás acabando. Estás acabado. Ya. Tengo más fans que nunca. Norman, Norman. Norman, Norman. Las fans escriben a cualquiera. Les cuesta tres centavos el sello y llenan sus paredes de fotografías. Pero cuando pagan veinticinco centavos en el cine se convierten en críticos. Y tus dos últimas actuaciones no gustaron a los críticos. No. No. Recuerda que te dije que estaría listo para la caída del telón. Y ya ha llegado. Anulemos el contrato y sin resentimiento. No vamos a anular nada. Esto siempre suele suceder. Todos sabemos cómo es el público. Quizá podamos hacerle cambiar. Tengo un buen guión para ti. Y respecto a Esther. Si... Si tú crees que me voy a interferir en su camino. Bueno, en realidad en ese guión no hay papel para ella. Tengo pensado que protagonice una película junto con ese joven Pemberton. Lo hace bastante bien. Bien por Pemberton. Lo intentaremos. Esperemos que no sea demasiado tarde. No discutas, compraré esas. El actor más acabado de la pantalla. Yo diría que estás acabado. Acabado del todo. No. No. ¿Diga? No, no, la señorita Lester no está en casa. No, no soy el mayordomo. Pero puedo tomar el recado tan bien como él, ¿en serio? Oh, ¿eres tú, Norman? Bien. Bien, escucha, Norman, soy Artie Carver. Hola, chico. Bien. ¿Es verdad que no estás con Oliver Nils? ¿Es eso cierto? Oh, por favor, Artie, yo ya no soy noticia, olvídalo. Oye, dime, ¿qué tipo de arreglo hiciste en tu contrato? Dime una cifra y haré un artículo. No era cuestión de dinero, lo dejamos y en paz. Bien, bien, pondré yo la cifra. Oye, a propósito, intento conseguir una entrevista con Vicky desde hace dos semanas y no hay forma. ¿Qué te parece si le echas una mano a un viejo amigo hablándole de mí? Sí, lo intentaré. Perfecto. Adiós. No quería llegar tarde, cariño, pero casi me... De acuerdo. ¿Ya estás aquí? ¿Qué hay de nuevo? Nada. No he salido de casa. Salgamos esta noche. No, estás cansada. Quedémonos. Pero si no estoy cansada. Sí lo estás. Has tenido un día muy duro. Y te he visto tan poco que me gustaría estar contigo. Oh, pero es la noche libre de los criados. No tenemos nada. Sí tenemos. He preparado algo con mis delicadas manos. Verás, en mis ratos libres aprendo a cocinar. Entonces me casaré contigo. Comprendo. Quieres un cocinero honrado. Muy bien, señora. Me voy a la cocina. Aquí tienes. ¿Qué te parece? Maravilloso. Así lo creo. Nada de formalidades ni ceremonias. Adelante. Me temo que mi boca no es lo bastante grande. Te prometo que la próxima vez los haré a tu medida. Y hasta me faltan manos para coger. En realidad creo que tomaré esas medidas ahora mismo. Para eso he estado esperando todo el día. Y para eso he venido corriendo sin cambiarme de vestido. Pero olvidamos que estamos hambrientos. ¿Quieres otro sándwich? Gracias. Todavía me queda un poco de trabajo con este. Norman, desapróchame el vestido. No puedo respirar. Oh, claro. Yo creí que... Era el beso lo que te había dejado sin respiración. ¿Cuántos botones? Es mejor una cremallera. Es una buena idea. ¿Mejor así? Ah, sí. Disimula, pero... Creo que ese tipo del espejo está enamorado de ti. Eso espero. ¿Están llamando? Ah, sí. Quizás se vayan. No, nunca suelen hacerlo a estas horas. Un momento, cariño. Enseguida vuelvo. ¿Vicky Lester vive aquí? Sí. Un paquete para ella. Yo le firmaré. ¿Y usted quién es? Soy su marido. Oh, bien. Irme aquí, señor Lester. Un paquete para ti. Y a propósito, se me olvidó decírtelo. Bueno, quieren que vayas a una fiesta benéfica el miércoles por la noche. Les dije que te lo preguntaría. Y también... Oh, cariño, no hablemos de eso ahora. No, será mejor que te lo diga antes de que me olvide. Ah, el secretario de la academia ha llamado. Y quiere saber si deseas reservar una mesa. Ah, sí, Artie Carver llamó y me pidió que utilizara mi influencia contigo para conseguirle una entrevista. Le dije que lo intentaría. Eso es todo. Oh, Norman, no hablemos de esas cosas ahora. Nos estamos olvidando de tu maravillosa comida. Ahora, no tengo mucho apetito. Creo que me serviré un trago. Norman. ¿Por qué no he llegado, Norman? Deja de preocuparte. Y piensa solamente en la estatuilla que te pueden dar. ¿Pero tú crees que le habrá pasado algo? Claro que no. Seguro que está en camino. Piensa en esa estatuilla. Ahora llegamos al momento más importante de la cena anual de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. El mayor galardón que podemos conceder. Hemos aplaudido tanto con nuestros corazones como con nuestras manos a todos aquellos caballeros que el año pasado han rendido distinguidos servicios a la industria cinematográfica. Y ahora homenajeamos a las damas. O mejor dicho, a una dama. Le ofrecemos el Oscar de la Academia a la mejor actriz del pasado año. Y ha obtenido el reconocimiento de todos. Este es el tributo de los compañeros de trabajo, hombres y mujeres de esta industria. No es solo un placer, sino un privilegio el ofrecer este premio a la actriz que creó a la inolvidable Ana en el sueño sin fin. La señorita Vicky Lester. ¿Qué más se puede decir, señorita Lester? Esto lo dice todo. Damas y caballeros, cuando algo así le sucede a una e intenta decir lo que siente en este momento, descubre que de todas las palabras del mundo solo existe una que signifique algo. Gracias. Solo puedo daros las gracias desde el fondo de mi corazón. Y nunca me cansaré de daros las gracias. ¡Bravo! Muy bien. Señor May. Bonito discurso, querida. Por favor, señor May. Muy bonito. Has dicho lo justo. Y quiero ser el primero en dártela enhorabuena, querida, por esa... por esa valiosa pieza de chatarra. Y ahora quiero hacer un discurso. Caballeros de la Academia y amigos decepcionados. Yo conseguí uno al mejor actor, pero eso no significa nada. Se consiguen todos los años. Quiero un premio especial para mí. Algo que nadie pueda tener. Quiero una estatuilla para el peor actor del año. En realidad quiero tres estatuillas para las tres peores actuaciones del año. Me las he ganado. Y cada uno de ustedes que haya visto esas obras de arte mía sabrán que me lo merezco. Libby, que toque la orquesta. Por eso estoy aquí, para descubrir si me las dan o no me las dan. ¡Contesten sí o no! No, cariño. Ven a sentarte. Norman, siéntate con nosotros. Me alegro de verte, Norman. Hola, Norman. Hola, Norman. Bien, Norman, ¿cómo estás? Hola, Oliver. Querida, quiero darte la enhorabuena. Debes estar orgullosa y feliz esta noche. Gracias. Que alguien me dé una copa. ¡Suscríbete al canal! ¡Cuánto me alegra verte! Vicky, ¿cómo estás? Te hemos echado de menos. ¿Has tenido un buen viaje? Bueno, tres meses de gira por todos los cines del Estado no es un gran placer, pero si vieras cómo están pidiendo todas tus películas por todo el país, señorita Lester, si me permite decirlo, ha causado impacto. Gracias. Me gusta que lo digas. ¿Has estado llorando? Un poco. ¿Cómo está Norman? Está intentándolo con todas sus fuerzas. Dejar que Norman abandonara el estudio fue lo más difícil para mí. Pero lo podía hacer otra cosa. Lo sé. Ha ido a... ¿Está bien? Ha ido a una clínica. Quiere de verdad dejar de beber. Y yo creo que podría, pero... Bueno, quizás si pudiera volver a trabajar, le sería de gran ayuda. Oliver, ¿podrías hacerlo? Sí. Gracias. No debes saber que te lo he pedido yo. No lo sabrá. No te preocupes. Quiero que consigas otro éxito en esta película. Lo intentaré, Oliver. Es lo mínimo que pueda hacer por ti. Si quieres sentarse, señor Nils, ahora bajaremos al señor May. Gracias. Bajarle. Hola, Oliver. Bienvenido a Liberty Ha. Hola, Norman. ¿Qué? No, no. El señor Nils no me está pasando una caja de whisky. Solo me da la mano. Oliver, este es Coles, mi secretario social. Vamos juntos a todas partes. ¿Cómo te encuentras, Norman? Bien. Perfectamente bien. Coles dice que deberías ver a otros chicos de aquí. Siéntate. Coles, de verdad que no te necesitamos. Encantador, ¿eh? No puede vivir sin mí. ¿Estás cómodo aquí? ¿Cómodo? Esto es realmente lujoso. Tiene incluso barras de hierro en las ventanas para que no pase la corriente de aire. Estarás mucho tiempo aquí. Bueno, en realidad estoy curado. Aunque me voy a quedar una o dos semanas más para ponerme en forma. No tengo... No tengo prisa para volver ante las cámaras. De eso quería hablar contigo, Norman. Tengo un guión con un buen papel para ti. Eso está bien, Oliver. Muy bien. ¿Y quién... ¿Quién está en el reparto? Bueno, no serás el protagonista. Ese lo hará Pemberton. Pero francamente considero tu papel mejor que el protagonista. Ah, comprendo. ¿Mejor que el protagonista? Naturalmente no es que sea muy largo. Pero es de esos papeles que dejan huella. El público solo estará pendiente de ti. Bueno, ocurre, Oliver, que estoy comprometido con otro estudio. Y antes de tomar una decisión tendría que pensarlo. Y tú ya sabes cómo son esas cosas. Sí, naturalmente. Me ofrecen una gran película. Será de las mejores del año. Y menudo papel. Cualquier actor de Hollywood lo dejaría todo por hacer. Claro, y eso te tendrá ocupado durante un tiempo. Pero nosotros aún tardaremos en empezar el rodaje. Y quizás después te interesará hacerlo. Es mejor que lo pienses antes. Será mejor que no cuentes conmigo, Oliver. Tengo ofertas de otras películas. Y además, me han hablado de ir a Inglaterra. Y tú ya sabes que se van a hacer cosas muy interesantes allí. ¡Eh! ¿Qué sucede? Puedes hablar. Todos te queremos. ¡Sucena! Ah, sí. Aquí cenamos a las cinco y media. Así se hacen las noches más largas. Bueno. Adiós, Norman. Me alegro de ver que estás bien. Saldré muy pronto. Aunque tendré que volver a presentarme de nuevo a un montón de gente. No me conocerán cuando salgan. Adiós. Adiós. Gracias por venir. ¿Eh? Bueno, condes. Al fin, solos, ¿eh? Sí. Bueno, perdona. Hola, Sam. ¿Cómo estás, Mariel? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¡Cómo odio encontrarme con ese tipo de gente! Me ponen enfermo. A mí también. Fue muy bueno mientras estuvo en cartel. Y aguantó mucho. Hola. Hola, señor Maine. ¿Cuánto tiempo sin verle? He estado descansando. Ginger Ale, por favor. ¿Ginger Ale con qué? Ginger Ale con Ginger Ale. ¿Estás seguro? Nunca lo estuve tanto. Gracias. Whisky solo. Hola, Libby. Vaya, Mr. America del pasado año. ¿Ahora ya te dejan pasear sin un guardia que te proteja? Yo ahora, ahora soy de fiar. No esperaba encontrarte en Santa Anita. ¿Y los actores qué hacen cuando tú no estás? Los cortan a trocitos y los fríen con huevos. Supongo que ahora estarás siempre aquí una vez que has decidido retirarte definitivamente del mundo del espectáculo. Bueno, vivimos en Malibú y aquello es muy solitario. Esther está trabajando todo el día. Bien, yo de ti no me quejaría de eso. Tienes suerte que alguien trabaje para ti. Espera un momento, Libby. No olvides que somos amigos. Amigos y un cuerno. Escucha, yo te sacaba las castañas del fuego. Tenía que hacerlo. Era mi trabajo. No porque fuéramos amigos. No me caes bien. Jamás me has gustado. Nada me ha hecho más feliz que ver cómo tu vanidad se desmorona poco a poco y verte humillado hasta caerte y darte de narices. Buen trabajo, Libby. Esperas que caigan y los pisoteas. No te compadezco. Te las arreglas siempre muy bien. Tú puedes vivir de tu mujer. Ella te pagará las copas. Se ocupará de ti como nadie lo haría. Espera un momento, un momento. Vamos, nárgate de aquí, listo. Un momento, soy Norman Maine. Vamos, borracho. Oh, no se molesten en echarle. Es inofensivo. De acuerdo, señor Libby, si usted lo dice. Claro, que se vaya. No sabe pelear mejor de lo que sabe actuar. Esto es Norman Maine. ¿Te fijas? ¿Cómo se hace? El actor, Norman Maine. Borracho, como siempre. Deme un whisky. Doble. Deje la botella aquí. Vicky, enfermarás. ¿Por qué no intentas dormir? Hace cuatro días que se fue. Cuatro días sin ninguna palabra. Oliver, no puedo. No puedo. ¿Diga? No, Oliver Nils al hablar. ¿Qué? ¿Dónde? Gracias. No es nada. Oliver, dímelo. Está en la comisaría. Le han detenido por borracho. Está bien. No está herido y voy ahora mismo a sacarle. Voy contigo. Aquel no es lugar para ti. Y si salieran los periódicos... ¿Qué me importan los periódicos? Voy contigo. Juzgado número 30, Tribunal Municipal, Condado de Los Ángeles. Preside el juez J. Harris. Siéntense, por favor. ¿Has podido hacer algo? El juez no ha querido recibirme. Listo, su señoría. Quiero advertirles que tienen derecho a estar representados por un abogado. A confrontar testigos que puedan declarar contra ustedes. A presentar testigos que declaren a su favor. A un juicio rápido y público por el tribunal o por un jurado. Y salir bajo fianza. Los cinco primeros. Gregory, Rales, Maine, Rodríguez, Johnson. Bueno, vamos. Muy bien. Sentaos ahí. William Gregory. Sí, sí, su señoría, sí. Borracho. Detenido en la quinta avenida. Dormido en la acera. Catorce faltas similares en seis meses. ¿Sigues igual, Gregory? ¿Cómo te declaras? No me encuentro bien. No pregunto cómo te encuentras. Pregunto cómo te declaras. Culpable, supongo. ¿Cuándo saliste por última vez? Antes. Justo antes de Navidad. Bueno, te perderás el año nuevo, pero saldrás a tiempo para el cumpleaños de Washington. Sesenta días. Milton Riles. Borracho. Detenido en la avenida Brooklyn. En tratamiento en el régimen hospital. Y luego pasó a la cárcel. ¿Qué edad tiene, Riles? Diecisiete años. ¿Te has fijado en esos tipos que había noche contigo en la celda? Sí, señor. ¿Y te has fijado en ti mismo esta mañana? No, señor. Te sugiero que lo hagas. Cinco dólares o dos días. Sentencia en suspenso. Oh, señoría. Alfred Henkel. Conocido normalmente como Norman Maine. Borracho y desórdenes. Estrelló un coche contra un árbol en Sunset y Coronado. Se resistió la detención e hirió a uno de los agentes. ¿Cómo se declara? Culpable. Es usted Norman Maine, el actor, ¿no? No parece usted mismo, ¿no cree? Aquí no hay ni un solo hombre con sus posibilidades. Y ahora... No es más que un borracho irresponsable que conduce temerariamente por las calles con la posibilidad de herir o matar a personas inocentes. Será mejor eliminar ese peligro. Noventa días de cárcel. Señoría. Soy su esposa. Sí, la reconozco, señora Lester. Señoría. Le prometo que esto no volverá a ocurrir. Me hago responsable de él. Si no lo manda usted a la cárcel. ¿Se da usted cuenta de que este hombre, cuando está borracho, es una amenaza para la seguridad pública? ¿Se da cuenta, señora Lester, de la responsabilidad que asumiría ante este tribunal y ante el Estado? Lo sé. Sentencia suspendida. El acusado queda bajo la custodia de su esposa. Gracias. Puede esperarla en la entrada de la cárcel, señora. José Rodríguez. Borracho. Detenido en Maine. Reincidente. ¿Cómo se declara? Creo que soy culpable, señoría. Sesenta días. Vaya, estoy cansado. Quieto, señor Maine. No, por favor. No. Norman Maine, después de haber sido declarado convicto, ha sido confiado a la custodia de Vicky Lester. Aún está dormido. Ha dormido casi todo el día. Eso es lo mejor para él. Es terrible que esto le suceda a la persona que amas. Y saber que no tiene solución. Todo lo que puedo hacer ahora es quedarme con él e intentar ayudarle. Claro que sí. Entre los dos nos ocuparemos de él. ¿Tú también le quieres, verdad, Oliver? Os quiero mucho a los dos. Entonces comprenderás lo que tengo que decirte. Después de lo que sucedió anoche, debes imaginártelo. No puedo trabajar más. Por el bien de Norman me voy. Pero no puedes hacerlo, Vicky. Estás en la cumbre del éxito y has trabajado mucho para conseguirlo. Eso ha sido lo malo. Lo he pensado mucho. Si no hubiera estado tanto tiempo lejos de él, lo de anoche, quizá no hubiese sucedido. Puede que sea demasiado tarde. Pero no lo suficiente para irme con él y empezar de nuevo. Está renunciando a tu vida, Vicky. Así puedo intentar devolverle la suya a Norman. ¿Honradamente crees que estoy obrando mal? No, Vicky. Honradamente no lo creo. Entonces ya no habrá más, Vicky Lester. Vamos, acompáñame a la puerta. Adiós, Vicky Lester. Fuiste una gran chica. Señora de Norman Maine. Adiós. Estas tiras de? No. No, no lo he pensado. No. No. No, no. No. ¡Gracias! Cariño, soy Maine que viene a disculparse otra vez. Yo lo siento, pero no es por ti. ¿Qué otras preocupaciones tienes? Ninguna. ¿Dónde son los nervios, sabes? Oye, acabo de dejar los míos y ahora los coges tú. Menuda familia. Sí, efectivamente. Te diré lo que haremos. Te prometo animarme si tú me acompañas. Está bien, creo que tendrás una buena compañera. ¿Sabes qué voy a hacer? Me convertiré en atleta. ¿Quieres decir con grandes músculos y todo eso? Más o menos, sí. ¿Y tú irás a un gimnasio? No, a un gimnasio no. Pienso entrenarme en la playa. ¿Ahora? Claro. ¿Quieres que vaya contigo? Si tú quieres. Norman, no creo que vaya. Podría estropearme este precioso peinado. Sí, es verdad. Oye, cariño, ¿puedes prepararme un ponche cali... Bueno, una sopa caliente para cuando vuelva. ¿Sopa caliente? Y yo prepararé algunos sándwiches. Norman, ¿eso es necesario? No tardes mucho. No tardes mucho. Venneros renderedos. No tardes mucho. ¡Gracias! El primer sorbo de agua que toma en 20 años y encima se lo toma por accidente. Perdón, ¿cómo puedo darle la enhorabuena al Océano Pacífico? ¡Ya están sabiendo! ¡Quiero pasar este kilómetro! ¡Quietas, quietas! ¡No se le ve la cara! ¡Oye, Mickey! ¡Vamos, Mickey! ¡Déjanos ver tu cara! ¿Quieres firmarme un autógrafo? ¡Ponga señora de Norman Men! ¡No te preocupes, Mickey! ¡Lo superarás! ¡Apártese! ¡Vicky, quiere muy parlo! ¡Apártense, quieren! ¡Quítate el nero, Mickey Lester! ¡Apártese! 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 ¿Te importa si te miro? ¿Otra vez? ¡Apártese! 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 Aquí están los cheques para pagar el servicio. A partir de mañana no hará falta que vengan más. La señorita Lester les da las gracias por todo. Sentimos tener que dejar a la señorita Lester, se portó siempre muy bien. La señorita Lester también está muy apenada, pero las circunstancias... Deje ese baúl. ¡Déjelo, le digo! Bien, ¿dónde está? En el dormitorio. ¿Quién es usted? Soy su abuela. Apártese de mí. Esther. Abuela. Esther. Abuela. Me alegra tanto verte. ¿Por qué has venido? Yo sé cuándo me necesitan. ¡Ahora afuera! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos, salgan de aquí! Quiero hablar con mi nieta. Vine lo más rápido que pude. Ayer te mandé un telegrama diciendo que volvía a casa. Siéntate. ¿Es verdad que vas a dejar el cine? No quiero volver a oír hablar de él. Oh. ¿De qué estás huyendo, pequeña? No estoy huyendo. Es mi corazón que ya no puede resistir nada más. Una vez te dije que para conseguir lo que tú querías tenías que dar tu corazón a cambio. Y tú dijiste que lo aceptabas. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo. Bueno, a mí me parece que has conseguido más de lo que esperabas. Más fama, más éxito, mucha felicidad. Y quizá también mucha tristeza. Pero tú hiciste un trato. Y ahora quieres romperlo. Yo no creo que puedas sentirte muy orgullosa, Esther. No lo estoy, abuela. Pero estoy decidida. Lo que más siento es haberte dado el dinero para venir aquí. No, abuela. Estaba orgullosa de ti. Estaba orgullosa de ser la abuela de Vicky Lester. Era un aliciente para vivir. Ahora ya no lo tengo. Lo sé. Yo quiero ser fuerte, pero no puedo seguir. No puedo. Pero debes. La tragedia pone el valor a prueba. Si consigues afrontarla con valor, te sentirás mejor de lo que estabas. De lo contrario, vivirás toda tu vida como una cobarde. No importa dónde vayas. Jamás podrás huir de ti misma. Conocí a Norman May. Me escribí una carta muy bonita cuando os casasteis. Me decía lo mucho que yo significaba para ti. Y también sé lo mucho que tú has significado para él. Oye, Esther. No puedo creer que él, dondequiera que esté, pueda ser muy feliz sabiendo que su muerte destroza el alma de aquella mujer que tanto quiso. No puedo creer que esté muy orgulloso, sabiendo que todo el amor que te dio sirvió únicamente para hacer de ti una desertora. El coche está esperando, señorita Lester. Tenemos que irnos para coger el tren. Vuelve a poner el coche en el garaje. ¡Oh, Esther! ¡Abuela! Toda la industria cinematográfica ha venido al teatro chino para el estreno de esta noche y también a rendir tributo a una estrella en su esperado regreso a la pantalla. Todo el mundo ha venido a rendir tributo a la mujer que se ha ganado el corazón de Hollywood. Mejor dicho, el corazón del mundo. ¡Vicky Lester! Damas y caballeros, ahora llega el coche de la señorita Lester. ¡Sí, es ella! Espero que esto no la asuste mucho, abuela. Ya me asusto pocas veces, joven. Un momento, quietos, por favor. Mañana verá sus muecas. Quiero decir, mañana verá su cara en casi todos los periódicos del país. ¿Qué aspecto tengo? Preciosa. Mentiroso, pero simpático. Y aquí tenemos a la abuela de la señorita Lester. ¿Puede decir unas palabras para nuestros radio oyentes? Diga algo, Leti. De donde vengo, en mi casa, tenemos una cosa de estas y la llamamos la que habla sola. Unas palabras, por favor. Quizá algunos de los que me escuchan sueñan con venir algún día a Hollywood. Y es muy probable que algunos se desanime. Cuando esto suceda, piensen un poco en mí. Me ha costado 70, 60 años llegar aquí. Pero aquí estoy y aquí pienso quedarme. Muchas gracias. Señorita Lester. La están escuchando en todo el mundo. ¿Quiere decir unas palabras para sus miles de admiradores? Hola a todos. Soy la señora de Norman Maine. La ovación es tremenda. La cámara avanza hacia un gran primer plano de Esther. Las lágrimas empiezan a deslizarse por sus mejillas. Mira a sus espaldas, hacia la multitud. La música va increscendo. La música va a través de Pero la música. No. No. La música va a procurar 있는.